Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Fillmen. en unbelievableAlwa a nuestro elevation. bunAMF consisten en untenso-espector. flying. gummummos. Si vivimos en unusina deầy... tuve una settinga una zona australena. detentrafeasечно destinalesafeduff Norway. Y nadie ama de aquello que no ha vivido. El profeta creía. No escucharon al Señor. No le prestaron oído. Caminaron según sus ideas. Según la maldad de su corazón obstinado. Y en vez de darme la cara, me dieron la infancia. Ahora, endurecieron su cabeza y fueron peores de sus padres. Ya no existe fidelidad. Esa es la mirada de ese hermano. La mirada de Dios es la de ese buen papá, el hijo pródigo. Viendo a su hijo derrotado, seguramente delgado, pelo pericochoso, sucio, maloriente, roto. Ya en el mundo y la vida se había encargado de decirle cómo eran las cosas. Seguramente el papá ya había tratado y aprendido. Seguramente el papá tuvo la oportunidad de aconsejarlo desde antes, pero no logró que su hijo entretenida. Y ahí ya no hay eventos para ese lector. La señora le pregunta, ¿cuántas veces te tuve que decirle? Yo ya te daría la niña y me acordás. Y tiene razón. No, si tiene razón. Pero es que ya hay muchachos que había confiado por el mundo. Así que lo mismo que necesitaba ver el año, lo más que necesitaba ver el año, vestirlo, ponerle sandalias, agasajarlo, ponerle en el hilo, decirle que ya había recuperado la alianza de la casa de su padre. Como dice el canto, y la puerta no se cerró. Nosotros ahora que cerramos la puerta. Dice San Pablo, hacemos el mal que no queremos, no hacemos el bien que debemos. Los que nos cansamos de hacer el bien somos nosotros, no es casi cansado de hacer el bien. El médico, ¿cuántas veces lo más a tener? Y quizás hasta por la misma enfermedad. A lo más que llegue el médico a dar más recomendaciones. Mire, yo nuevamente le recomiendo que haga bien todo esto. Y no le va a decir, ah no, a ese paciente ya no me lo trae ya, porque miramos ya que tal cuantas veces, en un año, te lo adiesto por lo mismo. Para eso estudió el médico, ¿verdad? Que le pida más salud y más pacientes al señor. Y el médico, por excelencia, ¿cómo se va a analizar? Vamos a ver el sábio. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Porque hay muchos ruidos. Hay muchos ruidos. Y a veces en el mundo, quien nos ha dicho, ¿cómo son las cosas? Y cuando se la creen un ética en la iglesia, no, es que ya el mundo quiere, porque es el mundo primero que nos explicó. El mundo primero, nos puntalizó. Llegamos tarde, no logramos de marcha y estar junto al mundo. Porque ya hay muchos ruidos puntalizados. Ya vino con sus propias generaciones. Ya vino con el ego conflado. Yo pienso, yo pienso, yo creo, a mí me parece, yo opino, y aquí hay uno con el ego conflado. Allá lo alcanza a Dios. Es que nuestro ego es tan grande. Nuestro ego es tan grande. Venga en un puesto de rodillas, adoremos y bendicamos al señor. Y eso yo no lo voy a explicar, pero también explicaré esto. El Evangelio. Si el Evangelio lo dice, que ahí se produce un producto, un milagro, eso es así. No se discute. El hombre, torturado, por una infelicidad, dice Santo Tomás de Aquino, que la gloria de Dios es la felicidad de sus hijos. Así que una infelicidad se transforma automáticamente en un demócrino. Aquí estamos hablando de un mudo. Y yo me pregunto. Y después de todo, porque yo nunca me lo dije, no sé. Pero después de todo, y ese mudo, y ese que era sordo, no estaba, no estaría como siendo mudo y siendo sordo. No será que, si había heridado de sus labios y su lengua, que eran, como dice el extraño, que se decían, bajo posidad. No será que sí. Que llevaba macanálicia espiritual como muchos de nosotros. Y no será que sus oídos eran más cubos que los humanos, porque había que oír tal cosa. No sé, tendría que preguntarle a los demás sacerdotes, pero ya tenía el 19 año de cura. Nunca he creído que ya lo sé todo, yo sé, que no lo sé, pero tenía el 19 año de cura. Y me di cuenta de algo que el 19 año no lo sabía. Caramba, caramba. Es que el mundo siempre nos va a presentar su propuesta. Y cuidamos más ganas de ser parte del mundo. Continúe el Evangelio. Jesús, Jesús conocía sus malas intenciones y después de ser acusado de endemoniado, ese es el mundo de malas acusaciones, hermano, que estás endemoniado. Otra acusación es que estás en loco. Jesús trata de explicarles que él no puede ser enviado partidario de Satanás. ¿Por qué entonces el mismo Satanás estaría dividido? Pero cuando el corazón de quienes escuchan están confundidos y pervertidos, cuando ya hemos buscado a que hoy, cuando hemos buscado al vecino nuevo, porque ayer se adelantó y vivimos de todo, menos alto. Ahí es fácil presumir eso, ¿verdad? Sin meterse a trabajar con usted. Le dice, me dijo de todo, menos alto. Pero ya vamos a ver todo lo que quiere decir. Y entonces, si ya buscamos anticipadamente al vecino nuevo, si ya buscamos anticipadamente al trabajador, al compañero de trabajo nuevo, si ya buscamos anticipadamente al hermano de nuestra iglesia que esté en el grupo, haga lo que haga, siempre estará lastimando por nosotros. Ya a Jesús ya lo hubiera buscado. Ya se había aprendido lo del partido de erró, de los famosos, procesando y ver de qué manera nos condenaban. Finaliza el Evangelio, el que no está conmigo, está con nuestra vida. Al Señor Jesús es imposible conocerle y no amarle, amarle y no seguirle, seguirle y no servirle. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Commenador del Padre y del Padre. De trigo no muere Si no muere Solo quedará Pero si muere En abundancia estará Un fruto eterno Que no morirá Hay que morir Para vivir Entre tus manos Confío Odiseu Ahora El pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos, danos Danos la paz Danos, danos Danos, danos Danos la paz Este es Jesús El Cordero de Dios El Juan de Vida El 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 Vida Amén. 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 En tus manos ponemos Nuestra feira esperanza Madrecita querida No te apartes de mí 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 No te apartes de mí